La Bicicleta Una de las principales cosas que me atraía a Copenhague fueron las bicicletas. Me decían que Copenhague es muy bien, que hay una parte que se llama cristiana, que hay que poder fumar porros. Era lo que me decían. El Manifesto de la Cristianía es construir una comunidad autónomo, en la que cada individuo está libre de expandir, siendo responsable de la comunidad. Me podría mostrar a mí mismo y al resto del mundo que se podría trabajar juntos, hacer una sociedad que trabaja en diferentes premisas. Iglesias al ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!